Música Ay no me digas que no, que no, que tome un güero No me marchites más las horas que tú mueres No me tortures ni perturbes más el pensamiento Que malo o bueno me hace que como el viento No conto la verdad, bajo las alas Que viene soledad, si se me instala No me tenga ilusión que más me salva Ay no me digas que no, que no, que ya no quiero Que me tortures con historias que no intento Ay no me mires así de medio lado, con ese acento Que voy contando a mirar mi corredor No conto la verdad, bajo las alas Que viene soledad, si se me instala Tómate en la ilusión que más me salva Ay no me digas Y yo voy al cielo, te cuida, lo que me plomo Y yo me siento de tu regal por estar con otro punto Y yo voy al cielo, te estoy a comer de seco Que voy volando seco y tiene el aguacero de tu corazón Y golpear el cielo, ya no quiero ser guilete Pero si me pinchas puede ser que fuerte me llame y te go Y golpear el cielo, ten cuidado que te pongo Que yo me riezo presto, me da por la mano en otro mundo Y golpear el cielo, ya estoy cambiándome el deseo Que vuelvo al consejo porque en el aguacero de tu preso Y golpear el cielo, ya no quiero ser guilete Pero si me pinchas puede ser que fuerte me llame y te go Y golpear el cielo Y golpear el cielo, ya no quiero ser guilete Y golpear el cielo, ya no quiero ser guilete Y golpear el cielo, ya no quiero ser guilete Y golpear el cielo, ya no quiero ser guilete Y golpear el cielo, ya no quiero ser guilete Y golpear el cielo, ya no quiero ser guilete Y golpear el cielo, ya no quiero ser guilete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!